Te quiero compartir una herramienta de creatividad muy poderosa. A mí me ha funcionado y creo que si te la comparto desde el punto de vista adecuado y la intentas, te puede ayudar mucho también a ti. Es un pedazo de texto, es un poema que contiene sabiduría espiritual que nos puede ayudar a reconectarnos con nuestra creatividad, con esos procesos de productividad relacionados con nuestros proyectos creativos personales que nos apasionan y que a veces por alguna u otra razón dejamos de lado. Nos distraemos, nos autosaboteamos también a veces. Y esta herramienta la hizo un pintor, un artista que yo admiro mucho. Ahorita te voy a platicar un poquito más de él. Antes de darte la herramienta, quédate al final del video. Es un video cortito. Y vamos a empezar. No importa en realidad que esto sea un poema. Yo te estoy dando el contexto porque es importante que entendamos que no importa que es un texto. No importa que es un poema. Lo que importa es que lo veamos como una herramienta. Y si lo usamos, si lo aprendemos a utilizar en nuestra vida como una herramienta, desde esa intención, desde esa inteligencia de darnos un pasito para atrás, ver las cosas con desapego y decir, esto es una herramienta. Y yo lo utilizo con mi intención, muy bien direccionada, sabiendo que va a tener un efecto específico en mí. Y ese efecto específico que va a tener el uso de la herramienta es que vas a profundizar en la reflexión sobre en dónde estás parado con relación a tu lugar en el mundo como artista. Como verdadero artista. Y ya no voy a decir nada más para que vayamos entendiendo un poquito más quién es Alex Gray. Alex Gray es este brother. Es un gran pintor, es maestro de maestros de pintura. Y también es un gran escritor y filósofo y pionero del arte visionario. Esta es mi pintura favorita de Alex Gray. Esta es otra de mis pinturas favoritas, la segunda. Esta es mi tercera pintura favorita de Alex Gray. Que simboliza la postura ideal en la cual se puede decir esta oración, esta herramienta de texto que estamos explorando en este video. Ahora te quiero mostrar este pedacito de una entrevista que le hicieron a Alex Gray para que nos ayude a entender muy bien el contexto en el cual él creó esta oración. Dice, mi nombre es Alex Gray. Soy un pintor, soy místico. Mis obras de arte son la manera de traducir las visiones que tengo en algo que pueda compartir con el mundo. He estado en la búsqueda de universos en mis pinturas. Las visiones que recibo y los estados alterados de conciencia creo que son son dones de algún terreno más alto. Y que me han dado la tarea de traducir en dos dimensiones, en un canvas. Y es una experiencia multidimensional. Y como que puedes comprimirla en una imagen. Creo que los seres humanos poseen ciertos elementos universales y ciertamente son todos anatomía. Compartimos la misma anatomía. Así que esa es una de las razones por las que uso anatomía en mi arte. Porque es algo universal. Considero que la vida en sí es un regalo sagrado. Y sin duda, el proceso creativo y la fuerza creativa es el regalo que nos fue otorgado por un creador. Por nuestro creador. Puedes usar la palabra Dios. Y si no te gusta ese nombre o esa palabra, puedes usar otra. Cuando un artista realiza una obra de arte y se basa en algo que recibe. No solo algo que acaba de inventar. Sino en algo que ha recibido de una fuente visionaria superior. Eso es cuando creo que es un regalo sagrado. El artista se convierte en un canal. O en un medio. Para los mensajes del espíritu. Y esto es todo lo que envuelve el arte de Alex Gray. Una representación en dos dimensiones es de un mundo que es multidimensional, constantemente cambiando, caleidoscópico, fractal. Y lo más importante de este artista no es su don de pintar anatomía realista o energía o movimientos de luz que parece que se mueven y parece que brillan. que lo hace con una maestría increíble, ¿no? Lo verdaderamente brillante de Alex Gray es que él se mueve en un terreno que, como él lo dice, él recibe las visiones. Él no está inventando lo que pinta. Es un canal. Él es un medio entre Dios, el creador, la fuerza creativa universal y el que recibe el mensaje que es el espectador de su arte. En ese sentido, podemos también entender el arte de Alex Gray como una herramienta. Una herramienta que te ayuda a conectarte con algo sagrado, con una inteligencia superior que también eres tú. Entonces, todo esto está en este libro que se llama Salmos de Arte de Alex Gray. Que tiene muchísimos escritos o salmos, pues, poemas, poesía sagrada que escribió él y te las ponen también con sus dibujos. Ahora, este que te voy a compartir se llama Forgive Me, Creator. Perdóname, creador. Y también tengo otros videos, otros libros de Alex Gray nada más para presumirte nada más para presumirte o más bien enseñarte que sí me he echado bien el clavado a entender el arte, el trabajo, la obra de este creador y hasta te puedo compartir que en mi página web tengo dos poemas de Alex Gray, dos escritos de Alex Gray. Uno es el de Universo que es muy cortito, que es muy corto, simplemente dice un y uno verso, poema o canción. Universo es un solo poema que todos compartimos. Dios canta una canción momento a momento con infinitas variaciones. todos los sonidos una sinfonía, todas las visiones un ícono, todos los seres un actor o microcosmos. Escucha con el oído de Dios, observa con el ojo de Dios. Y ahora sí a lo que venimos. El poema de Perdóname, creador de Alex Gray. Recordando que la mejor manera de utilizar esta herramienta es en esta posición porque acuérdate que no es nada más leer el poema. Esto es una herramienta que tú tienes que utilizar con la intención de usarla como herramienta para que tenga el efecto que está intencionado que debe de tener en ti. Entonces, lo que yo te recomendaría es genera un espacio ritualístico alrededor de esta experiencia y tú le puedes añadir cositas si tú lo deseas como poner música o prender una vela o hacerlo en conjunto con alguien más. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero esencialmente lo ideal es que nadie te pueda distraer que lo hagas en un periodo de 10, 15 minutos, media hora en el cual nadie te pueda distraer. No solo la leas o las reflexiones una vez, hazlo 3, 6, 9 veces y mi gatito se está volviendo loco. Ahorita regresa. Mi amor, ¿qué pasa? ¿5 minutos? 5 minutos. Te decía que si logras hacer una experiencia ritualística alrededor de no leer no es leer el poema sino decir las palabras es decir ver las palabras y después decirlas como si estuvieran saliendo de ti. Esa es la diferencia de cuando lo lees casi casi al mismo tiempo que estás viendo las palabras ya las estás diciendo. pero lo que vas a hacer al hacer el ejercicio o el ritual de la oración es que vas a ver las palabras y no luego luego las vas a decir sino que las vas a reflexionar vas a permitir que hagan su trabajo adentro de ti y después las vas a decir en voz alta no como si las estuvieras leyendo sino como si las estuvieras hablando tú por primera vez como si fueran palabras que tú inventaste y que están saliendo de ti porque tú las quieres decir y porque para ti significan lo más importante que es lo que quieres decir. Entonces también te recomiendo que hagas esta postura de hacer bajar la barbilla como postrar tu cabeza o bajarla un poco porque eso simboliza un acto de humildad del ego de rendir el ego a una inteligencia superior a una sabiduría que no es la sabiduría de nuestro ego es una sabiduría que va más allá de nuestros pensamientos o lo que nuestro lenguaje nos permite acceder. Entonces también te recomiendo que coloques tus manos en esta posición o en postura de oración en realidad no hace mucha diferencia mientras para ti sea algo que se siente orgánico que se siente auténtico si puedes llevar tus rodillas al piso y hacer una postura como de oración con las rodillas en el suelo también puede eso esa postura física que en la cual te estás colocando simboliza que estás dispuesto a llevar a rendir tu ego a hacer tu ego a un lado y que puedas tener la experiencia que te tiene que dar la oración ahora sí te voy a leer la oración dice perdóname creador fuente de todo arte perdona mi evasión de tus regalos he recibido tus visiones y canciones he sido inspirado por tus emisarios y llevado a lo alto por tu gracia pero aún no he cumplido la misión que me has dado he funcionado por debajo de mi potencial he sido distraído por asuntos indignos y perdido tiempo muy valioso prometo trabajar con más dedicación y consagrar mi vida a compartir creaciones que iluminen mentes con tus regalos prometo trabajar con más dedicación y consagrar mi vida a compartir creaciones que iluminen mentes con tus regalos con tus regalos a compartir con tus regalos Gracias.